Música Somos Deportes Diálogo con Francisco Zaudet, windsurfista argentino, que viene de lograr el subcampeonato mundial en la categoría RCX. Además, acarrea la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nanjing. Nos contó el deportista argentino cuáles van a ser los objetivos desde lo competitivo para este 2016. Sí, arranqué de muy chico, mi mamá hacía esquí de nieve, todos deportistas, mi familia de parte de mamá y de papá. Y hacíamos esquí de chicos, pero nos quedaba muy lejos la nieve y teníamos que irnos mucho afuera y no sé qué. Entonces un día probamos el windsurf, que mi hijo ya tenía la guardería de windsurf y nos encantaba el agua, no sé qué. Vivimos enfrente del río, encima de San Isidro acá. Tenemos el río que es buenísimo para navegar. Y arrancamos un día a navegar y nos encantó. Mi hermano arrancó primero y yo de chico hacía todo lo que hacía mi hermano. Entonces arrancó él y es como que no me quedó otra para hacer lo que hacía él. El rx es una categoría que se corre, es la categoría olímpica del windsurf. Hay un montón de clases, pero en windsurf está el rx, que es la que es para las olimpiadas. Y bueno, ahora yo estoy en juvenil rx, que es la más chica que la de los olímpicos, que la corre mi hermano. Y que empecé este año, este es mi primer año en eso y ya estuve corriendo este año el mundial, el europeo. Y el mundial cerrado, que fue ahora hace un mes en Malasia, que me fue muy bien también ahí, así que muy contento. Hace tres años que estamos viajando a fondo por todo el mundo. Más que nada Europa, que es donde más se practica el windsurf y donde es más profesional. Así que estamos mucho ahí, España, Francia, Italia. Y ahora en diciembre me tocó ir a Malasia, que era un campeonato ahí, el ISAF se llama, que es uno por país, el mejor de cada país. Es un mundial cerrado, que ahí quedé segundo, así que increíble me fue. Gracias. 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 Gracias.